La Cuarta Revolución Industrial Gracias Isma. Pues la Cuarta Revolución Industrial se marca dentro de la evolución de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero es un fenómeno del siglo XXI. Estas tecnologías nacieron para intentar facilitar esa conexión, esa comunicación, tanto con el entorno, con nosotros mismos o con los demás. También tenemos ejemplos, si hablamos de la biogenética, la nanotecnología, la neurociencia, etc. También tenemos, si hablamos en un contexto más cotidiano, tenemos las aplicaciones, los relojes inteligentes, por daros algunos ejemplos, la nube. Entonces, esta industria lo que pretendía era facilitar esa conexión con el entorno, con nosotros mismos, y a la vez también facilitar esa información al alcance de un clic. Pero esta Cuarta Revolución Industrial no es tanto sobre esta tecnología y la evolución de estas tecnologías, sino cómo estas tecnologías se han convertido en el pilar esencial de nuestra economía global y cómo pueden llegar a afectarnos en nuestro día a día, porque se han convertido en herramientas esenciales para nuestro día a día. Incluso llegar a un punto en el que se cuestiona, tenemos esa reflexión sobre hasta qué punto está modificando nuestra realidad. En este contexto, ¿existe comercialización y consumo de la información como espectáculo? Es decir, ¿se asimila el ser humano a una interfaz que puedas...? Sí, mira, el proyecto que estamos desarrollando se llama Interfaces precisamente por esto. En la historia, frente a la hiperhistoria, que es otra forma de referirse a la Cuarta Revolución Industrial, la relación que tiene el ser humano con la máquina es como instrumento, y se relaciona con ella siempre a través de una interfaz. Es ser humano, instrumento o máquina e interfaz. El ejemplo más fácil es de un cuchillo. El ser humano utiliza la hoja del cuchillo a través de la interfaz, que sería el mango del cuchillo. También hay otra forma de relación en el marco de la historia, no de la hiperhistoria, en que el ser humano utiliza otra máquina para relacionarse con otra máquina. Parece muy sofisticado, pero el ejemplo claro es el de un destornillador. El destornillador, que es una máquina, se utiliza como interfaz para operar sobre otra máquina, que sería el tornillo. Lo típico de la Cuarta Revolución Industrial o de este periodo hiperhistórico es que el ser humano desaparece de esta ecuación y ya tenemos máquinas que utilizan a otras máquinas como interfaces para relacionarse con otras máquinas. Bueno, pues vemos ejemplos de que tienes tu propio calendario digital, que se comunica con tu GPS para que tu coche, que es otra máquina, te traiga a la noche europea de los investigadores. Y tú ahí, pues si el coche fuera ya automático, no tienes que hacer nada más que sentarte. ¿Qué papel tiene el ser humano en esta dinámica, en esta red de comunicación? Porque lo que intercambian las máquinas es información. Eso es lo que se produce en la Cuarta Revolución Industrial. ¿Te parece que estamos fuera, como que estamos pasivos? Pues no es así. La idea que tenemos es que el ser humano es el que, aunque aparentemente son automáticos, digamos, funcionan las máquinas de forma autónoma entre ellas, comunicándose entre ellas, el ser humano aporta a este comercio de la información o transferencia de información aportándole un valor. La información en sí misma no significa nada. No tiene ese valor intrínseco hasta que el ser humano decide qué es relevante, qué es importante y qué tiene significado. Y en ese sentido argumentamos que es interfaz entre las máquinas. Para quien no lo conozca, ¿qué es el acogimiento familiar y cuál es su objetivo? Hola, Inma. Muchas gracias por esa pregunta. El acogimiento familiar es una medida de protección dentro del sistema de protección de menores que lo que busca es dar un hogar estable a niños, niñas y adolescentes que han tenido que ser separadas de sus familias biológicas por distintas razones. Porque éstas no pueden hacerse cargo adecuadamente de ellas, ni es un ambiente protector. Entonces, el objetivo es que el niño se inserte en una familia de acogida y que ésta sirva como un modelo conductual y afectivo positivo. ¿Y tiene diferentes modalidades o diferente tipo o es rígido? No, no es rígido. Existen diferentes modalidades porque el objetivo es adaptarse a las necesidades del niño y sobre todo a las necesidades del caso. Entonces, según su objetivo y duración está el acogimiento familiar de urgencia, el temporal y el permanente. Para explicarte un poquito, la urgencia es para niños de 0 a 6 años por un periodo máximo de 6 meses mientras se busca la medida más estable. Por eso también se le dice llamar urgencia diagnóstico. El temporal es hasta 2 años y se espera que la familia biológica se recupere pronto y el niño pueda retornar a su hogar. Se puede prorrogar si se espera que inmediatamente después esto pueda suceder. Y el permanente ya sé que es una medida mucho más estable, es hasta los 18 años y no se espera que el niño pueda volver pronto con su familia biológica porque no se espera que ésta se pueda recuperar pronto, valga la redundancia. Y después puede ser en familia extensa o en familia ajena. Extensa, por ejemplo, cuando nos acoge nuestros tíos o nuestros abuelos y ajena, como tú y como yo, no hay una vinculación sanguínea. Nosotros hacemos el programa de estructura en dos módulos. Un módulo de formación para familias biológicas y un módulo de formación para familias acogedoras. Siete sesiones, las seis primeras individuales y la primera grupal. Y en ellas, pues eso, trabajamos. La importancia de trabajar juntos, ¿no? En la primera sesión y las dos sesiones. La importancia de entender y comprender la historia personal y familiar del niño. Pautas educativas, estrategias de resolución de conflictos. Y ya diferenciado, pues en biológica, merienda, temas de conversación, juegos y actividades. Y en acogedora, pues nos centramos mucho en esas habilidades comunicativas, como decirle al niño cuando la visita, como recoger al niño de la visita, como preguntarle cuando vemos que hay un tema que es difícil de tratar, ¿no? Cómo responder y cómo ser sensible a esas necesidades del niño. El duelo perinatal se define como la experiencia de los progenitores que comienza inmediatamente después de la pérdida de un bebé por aborto involuntario, por muerte fetal, por muerte perinatal o terminación electiva. Se trata de una situación bastante frecuente, ya que se calcula que hasta un 25% de las gestaciones diagnosticadas pueden finalizar en una pérdida perinatal. Solamente abarca a la madre o también, imagino que a las parejas, ¿no? A las familias que también experimentan esta pérdida gestacional, ¿no? Efectivamente. El duelo perinatal está centrado, obviamente, en la madre como gestante, pero, por supuesto, los efectos de la pérdida perinatal en las parejas pueden ser hombres, están también estudiados incluso cómo se pueden extender a familiares como los abuelos o incluso otros hermanos si los hubiera. Hola, pues muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí, de poder explicar un poquito qué es lo que trabajamos en algunos departamentos de la Universidad de Málaga. Y, bueno, pues contestando a la pregunta que me has hecho, la microglia no es más que un tipo de célula que está presente en el sistema nervioso y que tiene la función de protegerlo tanto de daños como de infecciones. Entonces, si en general pensamos un poquito en todas las células que nos podemos encontrar en el cerebro, seguro que a todo el mundo la primera que se nos viene a la cabeza es la neurona. Y, en efecto, la neurona sí que tiene una función esencial, que es la de transmitir la información, pero para que esta función se lleve a cabo de manera correcta es necesario que existan otras células, ¿no?, un equipo que esté cumpliendo todas las necesidades que te presentan estas células. Y es en ese equipo, que se denomina el de las células gliales, que incluye muchos tipos de células, donde nos encontramos a la microglia, teniendo esa función a la de proteger, evitar que ningún intruso se interfiera en la información y allá. Se suele referir así de manera coloquial a la microglia como la policía del cerebro. Entonces, forma parte del sistema inmune innato, que es la primera barrera que nos encontramos ante determinados estímulos de daños, inflamatorios, entonces responden contra ellos. Para entender un poquito cómo actúa, qué nivel actúa la microglia, tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso central presenta un medio que se denomina líquido cefalorraquidio y que está bajo un control súper estricto. Entonces, cualquier sustancia que quiere pasar desde la sangre hacia el interior del sistema nervioso central tiene que pasar una especie de control de aduana que se denomina barrera hematoencefálica. Entonces, eso evita que pasen muchas toxinas, muchas sustancias peligrosas o simplemente patógenos como virus y bacterias. Sin embargo, hay momentos en los que esta condición de sitio inmuno privilegiado, como nos solemos referir al sistema nervioso central, pues se rompe, debido a que pasan, se cuelan algunos de estos patógenos y pasan esta barrera hematoencefálica o se producen daños de tipo un golpe en la cabeza, cosas así que, bueno, que esta barrera no puede parar del todo. Es entonces cuando empieza a actuar la microglia. Son células muy pequeñitas que tienen prolongaciones muy largas, que tienen muchos receptores. Entonces, estas están en constante vigilancia del ambiente y lo que van a hacer es que cuando detectan que algo va fuera de lo común, se activan, cambian su morfología, se vuelven mucho más redondeadas y adquieren la capacidad de moverse hacia donde puede estar ese daño. Una vez llegan allí, empiezan a producir una serie de sustancias que se denominan citoquinas y entonces estas se encargan de eliminar ese daño y posteriormente de hacer una vuelta a la normalidad. Además, también tienen la capacidad de fagocitar, es decir, de comerse, entre comillas, cualquier cosa que esté en el ambiente y que además pueda suponer un daño, un problema o cualquier circunstancia. ¿Qué significan las siglas DILI? ¿Qué relación tienen con este tema? Pues DILI son las siglas inglesas de Drug Induced Liber Injury, que es daño hepático inducido por fármacos. Nosotros muchas veces usamos esas siglas porque podemos decir de daño hepático inducido por fármacos, podemos decir hepatotoxicidad, pero usamos DILI porque es más corto y más sencillo y más fácil de decir. Y más fácil de decir también. Y lo usamos indistintamente. ¿Y qué causa la hepatotoxicidad? ¿Qué es? ¿Es un problema clínico habitual? La hepatotoxicidad es cuando un fármaco produce un daño en el hígado. El daño puede ser más leve, puede ser incluso asintomático, que se detecta en un análisis de rutina. Un médico, por cualquier causa, hace un análisis a alguien que tiene las transaminasas elevadas y puede estar producido por un fármaco. Pero también puede ser un daño más grave, con insuficiencia hepática, incluso con cansancio extremo, que se pone en amarillo, con ictericia, con necesidad de hospitalización, incluso con riesgo de fallo hepático fulminante y necesidad de trasplante hepático o fallecimiento. Pero afortunadamente no es un problema clínico muy frecuente, es un problema raro. Se produce entre 1 y 20 casos por cada 100.000 habitantes y años, con lo cual es algo poco frecuente. Lo que pasa es que por su potencial gravedad tiene mucha trascendencia en la salud pública. Además es la causa más frecuente de retirada de fármacos del mercado y de advertencias en las fichas técnicas, en los prospectos de los medicamentos, cuando dice que este medicamento puede producir elevación de las transaminasas. La toxicidad hepática es una de las causas más frecuentes. Realice vuestro trabajo en el grupo de investigación del Registro Español de DILI. ¿Cuál es el objetivo de este grupo y en qué proyecto está implicado? Bueno, en cuanto a los proyectos de investigación, somos un equipo multidisciplinar, entonces tenemos proyectos de investigación tanto clínicas como básicas. Uno de los proyectos que llevamos es investigación epidemiológica, porque pensamos que a más información tengamos de la enfermedad, mejor la vamos a comprender. Uno de los proyectos que llevamos a cabo en este sentido es estudiar la influencia de la comedicación, es decir, pacientes que toman más de un fármaco para varias patologías, en el desarrollo de esta enfermedad. Y también cómo afecta enfermedades previas que tenga el paciente, por un ejemplo diabetes, que es desgraciadamente bastante común, en el desarrollo de la enfermedad. La idea es que comprendiendo la enfermedad podamos dar a los pacientes una mejor calidad de vida o un mejor pronóstico y podamos al final encontrar esos biomarcadores que Mercedes ha comentado que no tenemos. Otra cosa que también estudiamos es la influencia de factores del propio paciente, como puede ser la edad, el sexo, la genética, en el desarrollo de esta enfermedad. Porque al final, como es una enfermedad muy heterogénea, hay pacientes que con el mismo fármaco tienen síntomas leves, otros tienen síntomas mucho más severos, pues al final lo que buscamos es una medicina personalizada y que cada paciente pueda, bueno, según las características, poder mejorar su pronóstico. También estamos estudiando la búsqueda de nuevos biomarcadores para poder distinguir lo que es DILI de otras enfermedades hepáticas y para ello lo que hacemos en sangre de pacientes vemos la cantidad de unas proteínas concretas que sabemos que están asociadas con el daño hepático, lo comparamos con personas que tienen otra enfermedad hepática o personas sanas y queremos ver si hay diferencias en esas cantidades que nos permitan más fácilmente diagnosticar DILI, pues como ha dicho mi compañera Mercedes, es un diagnóstico de exclusión bastante complicado. Y finalmente, también trabajamos en la influencia del sistema inmune en DILI porque se sabe que el sistema inmune tiene un papel muy importante en que las personas desarrollen esta hepatotoxicidad que sabemos que es raro, es poco frecuente y entonces nuestra idea es encontrar una huella dactilar como una huella destilar inmunológica que nos permita distinguir según las poblaciones de células inmunes si un paciente tiene DILI u otra enfermedad hepática. Y finalmente, lo que es en el laboratorio, pues queremos establecer nuevos modelos para estudiar esta enfermedad no solamente en clínicas, en los pacientes, sino con modelos de laboratorio. Entonces, como una biosepática muchas veces no está indicada en estos pacientes porque, como ha dicho mi compañera, no nos va a dar una información exacta de lo que tiene el paciente y sabemos que la piel también tiene respuestas que pueden ser tóxicas a fármacos. Ahora estamos trabajando en cómo ver si en las células de la piel de los pacientes podemos ver diferencias con respecto a células de la piel de personas sanas y buscar esas diferencias, esos marcadores para al final encontrar algo que nos permita diagnosticar DILI de una manera más rápida y eficaz.